Sabes que este bebé está botando de mi pan, como jueves, de mi boca vale, pero como que sabe Que no quiero, quiero ver cuánto es fuerte y te cabe, no tengo friso, yo no quiero dar el viaje Me empieza por rento, después ahora es pasito, pasito, soy jodecito, no voy bajando Me quito de aquí, cuando tú me besas, son las adestresas, yo quiero un palicio con la ligereza Me quito de aquí, cuando tú me besas, son las adestresas, yo quiero un palacio con la ligereza Me quito de aquí, cuando tú me besas, yo quiero un palacio Me quito de aquí, cuando tú me besas, yo quiero un palacio, yo quiero un palacio Me quito de aquí, cuando tú me besas, yo quiero un palacio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!